No quiero drama y por eso enroló un felicito en marihuana Par de miles me busqué, joseando por la mañana Logré comprarme mi cubana Me compré mi carro y mi mansión en la nación americana Nací pa' ser mío, no quiero fama Ya me acostumbré, ya me acostumbré A siempre ganar como el 23 Ya me acostumbré, ya me acostumbré Ya me acostumbré, ya me acostumbré Ya me acostumbré A siempre me importa el precio de lo que compré Ya me acostumbré Ya me acostumbré ¡Suscríbete! Por la sencilla razón ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.